Sigamos hablando del primer laburo, muchachos. Ahí, los que están parados, gente, ahí está, mirá, tengo... Venga, venga para acá adelante, ahí está. Ahí está, muy bien, no es un tipo alto, de gran altura, y agarra el micrófono ahora. Ahí nomás, y cuénteme, ¿está trabajando? Sí, estoy trabajando. ¿De qué señor? Operador de radio. Y además conductor de radio. Y conductor de radio, ¿y es lo que le gusta hacer? Es lo que me gusta hacer. ¿Y hace mucho tiempo estuvo pensando en hacer este como su primer trabajo? Lo estuve pensando, pero digamos que en esta época de la comunicación, mucha salida laboral no hay, así que en otra carrera ya la estuve pensando. ¿Y quién te preparó para...? ¿Piensa especializarse en esto? Sí, pero más que nada me gustaría ahora seguir la carrera de telecomunicación. Muy bien, quieren que hable con toda la tribuna, a ver, así que tribuna, hablen. Cuéntenme, a ver, caballero. Se peina, pues se está preparando, ¿no? Se está preparando, a ver. No, por ahora no estoy estudiando ninguna carrera, pero me gustaría estar en el tema de la música. A ver, el tema de la música me interesa. ¿En qué le gustaría estar en el tema de la música? Bah, ya estoy en el tema de la música, pero... ¿Qué hace usted? Hago rap. Hace rap. Sí, aunque no lo pare que... ¿Hace cuánto que improvisa? ¿Hace flow? Sí, un poco de todo, pero me gusta más lo que es producción musical. Producción musical, más que cantarla. De ahí están poniendo a Eminem para amenizar esta charla. ¿Y qué es lo que lo impide? ¿Lo impide algo? Hacer esta carrera. Sí, un poco mi viejo, porque no me ayudan mucho. ¿No te ayudan o no le gusta que vos seas músico? No, no me ayudan directo. Ok. ¿Y qué tipo de ayuda necesita? Y, digamos, me hace falta plata para comprar micrófonos, consolas, un montón de cosas. Y, digamos, la tengo que buscar yo siempre. ¿Y los papás qué dicen? ¿Qué dicen? ¿No buscate una carrera? Sí, digamos, quieren que siga estudiando, pero a mí me gusta mucho la música. Ajá. Y bueno, estudiar producción musical... Sí, vale hay que estudiar, sí. Estudiar producción musical es... ...se estudia también, ¿no? Sí. Eso es arte. Después vamos a hablar del arte. A ver, chicas, por acá. Usted, señoritas, venga. Venga, chicas. Mire, mire lo que vengo acá, la sortija, como la calecita, el micrófono. Bueno, su opinión. Primer trabajo, ¿está trabajando? ¿Siente que la escuela la preparó ya? ¿Piensa en alguna carrera ya que le dice, esta es mi carrera de por vida? No, trabajando no estoy. No estás trabajando. No, pero voy a estudiar enfermería. ¿Estás estudiando enfermería? No, voy a estudiar. ¿Vas a estudiar enfermería? ¿Y por qué, che? ¿Por qué te gusta la enfermería? Porque me gusta ayudar a la gente. Te gusta ayudar a la gente. Sí, pero te gusta la medicina, te gusta la clínica, la pediatra, a los chiquitos, a los adultos, a todos. Todos. ¿Y ellos ya lo tenés decidido? Sí, ya. O sea, apenas termines, te mandás, o podés hacer, creo que podés estudiar ya, ¿no? Enfermería, aunque estés en el colegio, o tenés una edad mínima. No a una edad, porque donde voy a estudiar es privada y me dijeron que tengo que terminar la escuela. Tenés que terminar la escuela. Perfecto, muy bien. Ahí, por ahí atrás, los varones. Mirá, a él le prometí que él quería hablar. Bahía, ¿les puedo hacer una pregunta a los chicos? Sí, son soles. ¿Pregunta? Sí. No, yo les quería preguntar, ustedes con sus amigos, sus compañeros, también creen que hablando de la escuela y del trabajo, hay muchos pibes de nuestra edad también, que el primer trabajo lo consiguen para poder también bancarse los estudios. Recién decían, bueno, quiero estudiar música, pero me falta un ingreso económico. El primer trabajo, ustedes los ven tan conceptualizados en eso, ¿necesito trabajar para poder bancarme los estudios o creen que se trabaja por otras necesidades también? A ver, la pregunta de Son Sol, ¿la respuesta de quién? Exactamente, como dijo ella, queremos buscar el trabajo primero para poder bancar nuestros estudios. Y hay muchas escuelas también que tienen varias orientaciones, por ejemplo, en comunicación, hay escuelas con orientación musical que también pueden darle alguna salida. ¿Ustedes algún trabajo en los que hoy están laburando? ¿La escuela tuvo algún tipo de incidencia en eso o no? No, no, ninguna. Ninguna. Ok, Sofía, Sofía, ¿estás ahí? Sofí. Sí, sí, acá estoy. Bueno, señorita, ya estuve hablando con usted, pero bueno, si quiere seguir sumando opinión, es bienvenida. Y recién lo que dijo la chica, digamos, sí, en realidad la idea de trabajar y tener plata para moverse independientemente, que eso es lo que significa ya terminar la secundaria y empezar a estudiar una carrera o algo, o independizar, supongo que es para eso. Y bueno, de ahí lo que se usa es... Yo creo que se busca todo también para la independencia, ¿no? Para no necesitar pedirle, gracias Sofí, pedirle nada a nadie, o a los papás más que nada. A ver, caballero, ¿ustedes su opinión? Sí, obvio, pero como dijo ella, para mí hay que trabajar para tratar de independizarse solo. Claro. O también podés trabajar para mantener a tu familia, a tus hermanos, o mantenerte vos mismo también. ¿Alguien banca a la familia acá? ¿A los hermanos? ¿Alguien tiene esa posibilidad? ¿Usted? Cuénteme esa historia. Micrófono al caballero. ¿Usted ayuda a sus papás? No, yo ayudo a mi hermano. ¿A tu hermano? Sí, yo le enseño. ¿El mayor o menor? Menor. Menor. ¿Qué edad tiene su hermano? 15 años tiene. 15 años. ¿Y por qué razón? Por un problema familiar que teníamos, pero... ¿Y en qué lo ayudás? O sea, lo ayudo trabajando yo y bancándole los estudios. Y le enseño lo que está bien y lo que está mal. Ah, muy bien, un aplauso. ¡Bravo! Gracias. Muy bien. ¿Y su hermano se da cuenta que usted lo está ayudando? Sí, pienso que sí. ¿Lo tiene en cuenta eso? ¿Lo tiene en cuenta? Sí, pienso que sí. Que lo tiene en cuenta. Bahiano, una de las cosas que hablábamos afuera y que también me parece interesante que lo podamos traer acá es todo lo que implica terminar el secundario, no solo con el trabajo y con el estudio, sino que ellos hablaban mucho de lo que implica salir de la escuela, ¿no? Separarse de ese lugar que nos tuvo tantos años contenidos y de los compañeros. Vamos a seguir hablando de este tema, Irene. Gracias.